La aspirante a concejal Leticia Rojas señaló que se enfrenta nuevamente a la injusticia dentro del Partido Verde Ecologista de México debido a una lucha para acceder a este cargo, pues asegura que por equidad y género ya le corresponde esta posición. Argumentó que no se vale que gente como Adolfo Caña Cadeza, quien no tiene liderazgo ni trabajo político, quiera ser concejal, valiéndose de las relaciones nacionales con el Partido Verde, al igual que la dirigente local María Larios, quien pretende poner a su propuesta. Sin embargo, reconoció que el único que por derecho puede aspirar a este cargo es el joven Jorge Vera. Y desde luego he levantado la mano y la he levantado hace muchos años. El trabajo y el liderazgo, una vez más, no se ha tomado en cuenta, se ha saulado y la verdadera representación que pudiera tener la institución. Y nos vemos rebasados, y lo tengo que decir de manera fuerte, porque hay quienes, valiéndose de las relaciones que se pueden mantener en el ámbito nacional, pretenden imponer a personajes, como el caso, y lo digo de manera responsable, de Adolfo Caña Cadeza, quien finalmente no tienen absolutamente nada de trabajo en este municipio ni en el distrito, y mucho menos, lo digo también con mucho respeto, le veo el liderazgo por el cual pueda tener una consideración para tener una preferencia sobre su servidora. De la misma manera, pues también tenemos la contienda que a lo mejor con un poco más de derecho se encuentra nuestro amigo Jorge, Jorge Vera. Señaló también que es lamentable que exista desconcierto en este momento en su partido debido a los intereses superiores y manipulaciones en las negociaciones por parte de sus líderes que buscan favorecer a personas para integrarlos a estos espacios políticos, cuando no tienen ni trabajo ni liderazgo. Sin embargo, manifestó que no se descarta a la aspiración de ser concejal. Por supuesto que no me descarto. Yo creo que desde hace mucho tiempo he sido la persona que ha venido levantando la mano porque creo que en justa dimensión ya es el tiempo de que realmente haya un reconocimiento al trabajo y el verdadero liderazgo político-partidista. Sí puedo decir que es lamentable y que hay mucho desconcierto en el sentido de que una vez más me tengo que enfrentar a lo que le puedo llamar intereses, intereses superiores de líderes, de políticos, porque a pesar de que no tengan una verdadera representación, un verdadero trabajo, sí existe una especie de manipulación en el ámbito de las negociaciones para este espacio. Por último, Leticia Rojas dijo que es hora que las mujeres sean tomadas en cuenta por sus dirigentes y no sigan siendo solo comparsa en procesos electorales. Por ello pidió a sus dirigentes que para ver quién tiene mejor posicionamiento político, así como liderazgo, evalúen a todos los aspirantes a concejales mediante una encuesta. Informó Osvaldo Martínez, Oropesa.